Me huele a esmoto. Póngale estreno, póngale estreno, póngale estreno. Sí le creo. Póngale estreno. No ha dicho nada, pero ya le he creído. Ya le creo. Hoy le acaban de notificar al cuerpo técnico Ismael Rescalvo que sólo estará hasta el partido antetécnico universitario. Ismael Rescalvo, hinchas de Melec, le acaban de notificar de que sólo dirigirá Melec hasta el partido antetécnico universitario. Que ya cae el partido 24, 25. 23. 23. El 23 de octubre se acaba el ciclo Ismael Rescalvo en Melec. Ay, ay, ay. Gracias. Sí le creo. Yo dije, antes de que lo manifieste, cuando vi la foto de Juan y Ismael, lo dije, sí, sí le creo. Gracias. Me parece que es una decisión.